Música Muy buenas Admanico Bienvenidos a Adma Games Bienvenidos a un nuevo video de compras de suscriptores En este caso compras de suscriptores del mes de Enero El mes que ya ha terminado estamos en Febrero Les animamos a participar desde ya mismo Desde el día 1 de cada mes hasta el último de cada mes Para participar en las compras En este caso el mes de Febrero hasta el 28 de Febrero Enviando sus fotos o videos Videos de máximo 4 minutos lleno horizontal Igual que la foto A compras.demanicas.gmail.com Muchas gracias a todos los que han participado en este mes de Enero Y lo dividiremos en varias partes Si no están en esta parte de hoy Pues estarán en las siguientes o en las anteriores Así que muy pendientes al canal Vean todas las partes y vean todas las compras de suscriptores Que esperamos que les haga ilusión Y les guste este tipo de videos Pero sobre todo que les gusten los gameplays Que traemos muchos gameplays aquí Jugamos muchos juegos Y son recomendaciones estas compras de suscriptores Pero también nuestros unboxings son recomendaciones Para los armánicos Para los que nos vean Los suscriptores Así que anímense a participar Compartan el video para que más gente participen Claro que sí Participen y comenten sin miedo Vamos con Rápolespeed Rápolespeed A ver Bueno, a ver que nos envíe Bueno, porque... Un montón de fotos Un montón de fotos Bueno, en primer lugar Metroid Dread La edición coleccionista de Metroid Dread Fantástico Esto es increíble Pero vamos Brillante Muy bien No puede faltar Metroid Dread Esa es la edición coleccionista mejor que mejor Porque es una edición brutal y espectacular Es un juegazo Increíble, eh Luego otra foto aquí con Nintendo DS Shin Chan Oye, va Esto nos lo puso en el correo Nos puso el nombre Era Shin Chan Como a todo color El color No, a tope Muy divertido, eh Qué bueno, qué simpático Y luego Luego de Lego, ¿no? Vengadores de Marvel Efectivamente, de Lego El PC Vita Ahí presentado Muy bien, eh Vale, luego VRally 2 Y Vanishing Point Muy bien De Playstation 1 Juegos de carreras Juegos retro también Vale Gravity Rush Y de Playstation Vita Muy bien Bravo Buen salgón Para Playstation Vita Espectacular Y Gravity Rush Es brillante La de Playstation Vita Exacto También está en Playstation 4 Pero esta es muy buena Vale De Tropic of Human En la Epic Games Store Perfecto Vale Perfectísimo También Porque él disfruta mucho Del ordenador También Juega mucho en ordenador Brillante Me gustaba mucho más Incluso que hoy en día Las consolas No, excepto Nintendo Switch Que vemos que También apoyado Monster Hunter Stories 2 Es el Pokémon Perla Reluciente Fantástico Y Shimon 26.5 También espectacular Juego Muy bueno Vale También Balan Wonderwall Pero esto que es Muy bien Qué bien Qué bueno A disfrutarlo mucho Maravilloso, por supuesto ¿Qué más? God of War El profesor leito En el legado De los Asalantis El profesor leito En el legado De los Asalantis Creo que era de los que más Me gustaban a mí Sí, es que es el que jugamos así Entre comillas cooperativo Cooperativo pasándonos la consola Exactamente La guía de Cyberpunk 2077 Oh, ya la tenemos Fantástico Brillante Y luego Dead or Alive De PSP De PSP Bueno, Dead or Alive Perdón Es que me mire Dead or Alive Exactamente Es una saga que tiene un montón de entregas Sí Pues genial, genial Muy bien Uncharted Golden Ante PlayStation Vita Muy bien Que hay gameplay Hay gameplay Amba Games Con la PSVita Exclusivo de PSVita Y que es fantástico Es imprescindible Brillante Si tienes PSVita No te puede faltar Claro Para PlayStation 2 Moto GP4 Y Rush Oh, mira Más juegos de carreras De carreras Me gustan muchísimo Los juegos de carreras De motos De coche De velocidad Muy bueno Muy bien Y luego PSP Pimp My Ride También de carreras También de carreras Como si ve una llanta ahí Sí, sí, sí Qué curioso Esto es increíble Muy buenas compras Fantásticas compras Le gustan sobre todo Mucho a las consolas portátiles Que nos lo ha dicho Es maravilloso Y de resto Hueba mucho en PC también Así que fantástico Seguir disfrutando De los videos como hace Y del canal Que estás también muy pendiente Siempre que puedes Gracias por el cariño Por el apoyo Y te esperamos en próximos videos también Seguimos con Will Cesar Will Cesar Que nos manda tres fotitos Tres fotos A ver, que no es mía Monster Hunter Stories 2 Otra vez Qué bueno Que sigas ahí Monster Hunter Stories Sigue saliendo En los videos De compras de suscriptores Muy bien Toque 2020 Toque 2020 Un juego de olímpicos Qué bien Qué bien Vale Luego estos son digitales Valiant Hearts Oh, Valiant Hearts Qué maravilla Muy bien Espectacular ZenRome 4 Vale Dizzy Dungeons Y Jade Cave Jade Cave Creo que nos lo recomendó él Pero yo también probé la demo Y no me gustó del todo Como para jugarlo Pero la verdad Que está interesante El juego Vale, vale Perfecto Y me suena que alguien Nos lo recomendó No sé si fue él Específicamente Will Cesar Creo que sí Pero Pero mira Es una recomendación 6Rule 4 Lo recomendó en digital También Y 6Rule 4 Estuvo tirado de precio Que eso estuvo en digital A 2€ O 4€ No sé Vale Tiradísimo Y luego aquí en esa foto Yooka Laili Yooka Laili Yooka Laili Yooka Laili Y aquí tenemos a Unravel 2 Unravel 2 Espectacular también Esto es increíble Muy bien Lo jugamos en cooperativa Y aquí tenemos al canal La serie completa Y en Unravel 2 Es bellísimo Es buenísimo Gracias por esas compras Luis Cesar Por esas recomendaciones Gracias por participar Por el apoyo Y te esperamos Un próximo video Vamos ahora con Cesar Garcés Otro Cesar Vamos a ir Vale Y nos envía 4 fotos A ver La primera Pepe and by the Gary King Fantástico Maravilloso Este es brillante ¿Y esto qué es? Bueno, es de una institución De Hero Land Que contiene todo esto Oh, qué bueno Bueno, cómo es este juego Pues ni idea, eh Curioso Pues nos la anotamos Para investigar Para echarle un plazo Es que me quiere sonar Pero no caigo ahora You're one way Chicken to Adventure Muy bien Qué simpático Además el personaje Me resulta muy simpático Muy curioso Sí, sí, sí A mí me suena de algo No sé de qué Pero muy buena pinta Hero Land Anótese investigar Vale ¡Hombre! Los amigos de Detroit! Qué buenas compras Qué fantástico Son amigas fabulosas Y preciosas Genial Y si me da 26 y 3 Remaster Antes salió el 5 En estas compras Del mes de enero Sí, exacto Pero por fin sale el 3 También remaster Qué bueno Que también es muy bueno Está muy bien Es verdad Está muy chulo Es difícil Es difícil Pero está muy chulo Muy buenas compras Gracias por participar Cesar Garcet Tenemos que seguir participando En las compras de suscriptores Crack Vale Vamos con Raúl Raúl Venga que nos manda un vídeo Como siempre Como siempre Vamos allá Muy bien Muy buenas Azmánico ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien Como siempre Y bueno Enero 2022 El primer mes Del año 2022 Voy a enseñar mis compras Espero que os gusten El Super Monkey Ball Banana Manía De Nintendo Switch Este juego de Del monito este De Sega Que es muy gracioso Que le quería Y bueno Ya lo tengo Y a ver si lo disfruto mucho Porque le tengo muchas ganas El siguiente es el Kena El Bridge of Spirits Un juegazo Este juego es precioso Bastante complicado Que se lo está pasando Atma Games En los directos Y es un juego complicado Pero me gustó mucho Por su apartado artístico Es muy bonito Es un juego Que merece la pena La he comprado Acabo de comprar Tiene el plastiquito A ver si le desprecito Y me pongo con él Que tengo muchas ganas Lo siguiente Bueno Es algo que a alguien Le gustara mucho A mi me hace mucha ilusión Porque tenía ganas De volver a tenerlo Es la PS Vita La PS Vita Por fin Por fin La tengo de nuevo La tuve en su día La tuve que vender Por cosas de la vida Pero bueno Aquí la tengo de nuevo Es una consola portátil De Sony Impresionante Increíble Que tiene un catálogo Muy bueno Bueno Está por aquí La tengo aquí La tengo en su fundita He mostrado la caja Pero bueno Tengo aquí la funda La tengo bien protegida Aquí tiene sus jueguecitos Me meto en la funda Y todo Los llevo así Es una consola maravillosa Que tiene muchos juegazos Y voy a mostrar unos juegos Que compré Para ella A ver El doble pack Este de De Rayman El Origin Jet Legends Los juegos de Rayman Muy 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 buenos Me están gustando mucho Me estoy pasando el El Rayman Legends Ahora mismo Y Maravillado Es muy divertido Mucha risa Es muy gracioso El siguiente Bueno Un Call of Duty Este venía Venía con la consola Este le incluía El vendedor El juego con la consola Y bueno Call of Duty Antes me gustaba Ahora últimamente Ya en los últimos años Ya no No le doy mucho A estos juegos Pero bueno Por tener juegos Que no falten El siguiente Es el claro El mítico Minecraft Este juego es divertido Este está muy bien Este me acuerdo yo Cuando jugábamos Con Azma Games Ahí en los directos Lo pasábamos más bien Y el siguiente Por último El Little Big Planet De la empresa Evita Un jugazo De puzzle Es muy divertido De pensar Además es Es muy entretenido Puede parecer así También infantil Pero no Para nada Está muy bien Está genial Muy divertido Y ahora Eso es todo por este mes Yo creo que con esto Ya vamos Empezando fuerte El año 2022 Bueno Azmánicos Espero que ya os haya gustado Nada Como siempre Recomendaros Los canales De Azma Games Y de Azma Retro Games Estos dos canales De los chicos De Adrián y Fátima Que merecen mucho 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 la pena Siempre lo digo De verdad Que son canales Que a mi me gustan mucho Los dos Los dos por igual Tienen muchas secciones Y son increíbles Nada Pues nada Azmánicos Ya nos vemos el mes que viene En febrero A ver si hay más sorpresitas Bueno Venga Que los paséis bien Hasta luego Que grande Raúl Como siempre Con mucho cariño Haciendo los vídeos Y con compras espectaculares Con esa Pesevita Felicidades 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 por haber conseguido De nuevo la Pesevita Que es verdad Que no lo habías comentado Que te quería hacer otra vez Con la Pesevita Pues te has hecho con ella Y con ese Rayman A disfrutar mucho de Rayman Que eso es Rayman Origins Rayman Legends Una maravilla Canel and Rama El Call of Duty Minecraft también Me le gustan mucho los shooters O sea Recuerda de Minecraft De Azma Land Esa serie que hicimos aquí Con suscriptores Que quedó muy chula Que estamos muy orgullosos De haber jugado con ustedes También Y Nintendo Switch En ese caso Y que la Pesevita Vamos Te da horas infinitas De juego Es una consola Que no pesa nada Diría que está ahora También jugando A Metal En Pesevita Y eso es Cogerla Y engancharte Porque no pesa nada Lo puedes llevar donde quieras Una maravilla Y tiene un catálogo Muy importante Parece que No es pequeño No 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 Cuidado Que hay juegos Que merecen mucho la pena Y se pueden disfrutar Es un chat en Golden Abyss Que también por ahí Me enseñaba algún suscriptor Pues también A ver si te puede hacer con él Y ese Super Monkey Ball En Switch Es verdad En Switch Sé que en Switch of Spirits Que es espectacular Muchas gracias como siempre Raúl por el cariño Por el apoyo Gracias Gracias Vamos ahora con Josh Khan Josh Khan Que nos envía una foto Y a ver que dice la foto Bueno Mario Kart Live Home Circuit Home Circuit Que bueno Toma ya Bueno De hacer circuitos Ojo aquí Porque también hay una Wii Una Wii Y está el Metroid Prime 3 Corruption Bueno Tú estarías orgulloso también Yo me siento orgulloso De Josh Khan Muy bien Pero es que no solo eso También es Maravilla Pero es que hay una NES Y debajo de la NES ¿Un juego? Hay un juego de Dreamcast Japonés Que es el Soul Calibur Soul Calibur Wow Un juego de pelea Bueno Mítico El Sonic de Echo 2 Sonic 2 de Mega Drive también Y por ahí se ve De Nintendo Switch Este recopilador ¿No? De los Tasmania No Este es el 1 El 1 Es T Y el de Tasmania Tiger O sea El Tiene de Tasmania Porque luego es verdad Que hay un recopilador Con los dos El 1 y el 2 Pero el 2 viene Descargable Wow Pero muy divertido Este es muy divertido Este es el tema más Anotado también en Tasmania Y bueno De todo Retroactual Y además con detalles Maravilloso Con esa manta Súper chula también Y la forma de colocar Es increíble Muy original Muy bien colocado todo Muy buena foto Perfecto Perfecto Muchas gracias por participar Por el cariño Que sabemos que también Estás muy pendiente al canal Gracias Y a los canales Igual que también decíamos De Raúl Alma Games y Alma Retro Games Así que gracias Te animamos a seguir participando Aquí en las compras De suscriptores Vamos con Chus Que nos manda un vídeo Muy buenas Admánicos Yo soy Chus Y aquí os traigo Las compras Del mes De enero Mes Que incluye Los regalos De reyes Pero antes De llegar a eso Vamos a empezar A por un juego De Switch Este Sobel Knight Treasure Trove Un juego De acción Y plataformas Que probablemente Sea el juego Indie Más importante De la última década Y gracias al cual Resurgió Un poquito El fenómeno indie Y la idea De hacer juegos Que no tuviesen Los gráficos Más punteros del mundo Pasando a Play 4 Spirit Fighter Un juego de gestión También De gestión de recursos Pero en el que tienes que Digamos lo que gestiones No es una granja Digamos al uso Como suele ser La mayoría de los juegos Sino que Lo que gestionas Lo que ayudas Es una serie de espíritus En el tránsito Entre la vida Y la muerte De gestión de recursos También va este Forager O como se diga Este sí que es un juego Más tipo granja Con una estética Y unos gráficos Sí que se nota Como mucho más Simples Pero que destaca Porque fue hecho Por una sola persona Este que lo estoy jugando Ahora Control Ultimate Edition Una buena aventura De Remedy Con acción Y algún puzzle Pero que No llega al nivel De Por ejemplo Quantum Break O sobre todo Alan Wake House of Ashes Continuando con la antología De Dark Pictures Me lo he pasado una vez De momento solo A ver A ver Jugaré más veces Para ver por dónde Por dónde va avanzando La historia Pero Tiene mejoras muy buenas Respecto a los anteriores Como El control libre De la cámara Absolut End of Gods Un juego de terror Vikingo De ambientación nórdica En primera persona Que probablemente Sea el siguiente Que me ponga a jugar Wonderful 101 Una aventura De Platinum Games Que yo ya jugué En su día En Wii U También está disponible Para Switch Y Lo he comprado Para PlayStation 4 A ver cómo Es el Cómo funciona El El tema De De dibujar Los símbolos En la En la Que dibujábamos En la pantalla Del tabletomando De Wii U A ver cómo funciona Eso en En PlayStation 4 El juego De los vengadores Una aventura Por lo que tengo Entendido Larga Bastante larga Además Con el contenido Exclusivo De Spiderman En PlayStation 4 También lo quiero Lo quiero empezar Bastante pronto Este Never Song También disponible En Switch Pero que ha salido Este mes de enero En PlayStation 4 Cuando hicisteis El repaso De los lanzamientos Del mes de enero Yo lo mencioné Este juego En un comentario Diciendo que yo Me lo iba a comprar Además Un juego De Tesura Games Que además Hubo La tienda Donde yo lo tenía Reservado No lo recibí Me puse en contacto Con ellos Se pusieron en contacto Con la tienda Y entonces me dijeron Pues eso Lo que había pasado Que no me preocupara Y tal Y enseguida Pude tener Mi copia De Never Song Un juego De acción Y aventuras También Con unas Dos dimensiones En el que El personaje Que llevas Pues se acaba De despertar Del coma Y lo que tiene que hacer Es encontrar a su novia Y ahora sí Los regalos de reyes Primero este A Hatting Time Un juego de plataformas Que ya me lo he pasado Le he sacado De un platino De hecho Un juego de plataformas A la antigua usanza Bastante bueno Marsupilami También un juego de plataformas Se establece en dos dimensiones Muy guay No es demasiado largo Ni demasiado difícil Pero la verdad Es que lo he disfrutado Como un enano Y Mario Party Superstars Para jugar A tope En las fiestas Con los amigos Y con esto Se terminan Las compras Del mes De enero Y hasta luego Bueno grande Me hizo gracia Bueno nos hizo gracia Que al final Estabas diciendo Para jugar A tope Y pensamos Que ibas a decir Ambagames Aquí en directo Que querías que jugáramos En directo nuevamente Para traerlo Y jugar con ustedes Porque es verdad Que lo jugamos El día uno De lanzamiento Nosotros dos En cooperativo Nos gustó mucho Ese Mario Party Mucho más que el anterior El Super Mario Party Super Mario Party En este caso Pues nos gustó Bastante más Y dijimos Que si querían jugar Con nosotros Porque nos lo dijeran Para hacer otro directo Y ya que Pues estabas hablando Que ibas a jugar con Pensamos que eran nosotros Pero no pasa nada No hay problema No pasa nada No pasa nada Seguro que en comentarios O en algún mensaje privado Nos dice que quieres jugar Y jugamos contigo O con quien lo tenga Claro Como siempre decimos Muchas compras de Playstation 4 Muchas compras De Nintendo Switch también De toda variedad Juegos también Que se han repetido mucho Como ese Absolove Ese Neverzone Es verdad que lo dijo Que iba a hacerse con él Es verdad Yo me hice con él Este mes también Y la verdad que Es una compra Que llama muchísimo la atención Sí Y bueno El Marsupilami No puede faltar El Ahatin Time Que también es muy bueno Sí Un montón de juegazos No, no, la verdad que es muy bien La variedad sobre todo Eso es muy importante Variedad y mucha calidad Mucha calidad Grandes recomendaciones Que lo puedes volver a jugar Fantástico Nosotros lo disfrutamos En un directo En dos directos Y nos gustó mucho Y seguiremos trayendo Los juegos de Dark Pictures Porque seguirán sacando más Que son siete Exactamente Así que cada año Tenemos una cita aquí Con Amagis Con Dark Pictures El juego que sea Como salió este último Que fue el Little Hope No, el House of Facies O sea, en octubre Todos los meses de octubre Todos los años Es la cita admánica Directo cita admánica Llegamos ya los tres años Haciéndolo Así que es fantástico Muchas gracias Chus Por el cariño Por participar Te esperamos en próximos videos De compras también Que muchísimas gracias A todos por haber participado Por el cariño Por el apoyo A todos los que participaron En todas las partes Se les agradece De corazón Que se hayan animado Este mes de enero Porque sabíamos que Había algunas compritas Y también había regalos De Navidad Del mes de enero Así que gracias por animarse A todos los que se animaron Que los esperamos cada día Aquí a las 4 horas canarias En estreno en Amagis Y ando a Retro Games Nuestro canal retro Lunes, miércoles y domingo Hay video Suscríbanse también por ahí Síganos en las redes sociales Que les tienen todo Aquí abajo en la descripción Comenten en la sección De comentarios Se les agradece mucho Que comenten Que les han parecido Estas compras Si les han servido De recomendaciones No sé Si van a pillarse un juego Por haberlo visto aquí Lo que quieran Que los leemos todos Gracias por comentar Por eso me gusta Por suscribirse Y por cualquier tipo de apoyo No os perdáis los gameplays No os perdáis los directos Exacto No os perdáis los estrenos De los videos Sigan mucho Adma Games Los directos Martes y sábados Reduitos también ¡Gracias!